La Policía Nacional asesta golpe contundente al crimen organizado y narcotráfico transnacional. En esta ocasión logra la incautación de 71 kilos de cocaína, valorados en 1.776.092 dólares estadounidenses, en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. La Policía Nacional en cumplimiento de sus misiones constitucionales informa a las familias nicaragüenses que continúa asestando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautando 71 kilos de cocaína, valorados en 1.776.000 dólares estadounidenses. Ayer domingo 7 de febrero de 2021, a las 10 de la mañana, en Comarca de la Argentina, de la Rotonda a 4 kilómetros al este, municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, patrulla policial perfiló camioneta Toyota Land Cruiser color verde, placa RJ-167, conducida por José Carlos Urbina Oporta, de 27 años, acompañado de Carlos Gregorio Urbina, de 61 años. En inspección realizada al medio de transporte, se detectó compartimento oculto en la parte inferior baja de la tina, localizando 60 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva color café, con sustancia color blanca, que prueba de campo dio positivo a cocaína. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica y peritaje químico, concluyendo positivo a cocaína con un peso de 71 kilos. Asimismo, se ocupó en la guantera de la camioneta un arma de fuego, tipo pistola, marca Versa, con tres cargadores y 40 unidades de munición calibre 9 milímetros. Además, se capturaron a los sujetos Kevin José Bravo Torres, de 28 años de edad, quien conducía motocicleta marca Pulsar 200, color blanco con negro, placa CT2-1252, acompañado de Kevin Pascual Medina Centeno, de 22 años de edad. En requisa corporal al detenido Carlos Gregorio Urbina, se le encontró una bolsa plástica color negro conteniendo 8.590 dólares estadounidenses, y el detenido José Carlos Urbina Oporta se le ocupó 1.000 dólares, 37.090 córdobas y 300.000 colones costarricenses. Aplicación de técnicas Sintric Trace, detector de partículas de cocaína al dinero, dorsal y palmares de los delincuentes, José Carlos Urbina Oporta, Carlos Gregorio Urbina, Kevin Josué Bravo Torres, y Kevin Pascual Medina Centeno, con resultados positivos a partículas de cocaína. Evidencias ocupadas por la Policía Nacional, que las mostramos en imágenes, los 71 kilos de cocaína, una camioneta Toyota placa RJ-167, y una motocicleta placa CT2-1252. Cuatro delincuentes capturados, José Carlos Urbina Oporta, Carlos Gregorio Urbina, Kevin Josué Bravo Torres, este registra antecedentes por tráfico de droga y falsificación de moneda, y Kevin Pascual Medina Centeno. Detenidos y evidencias serán remitidos a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. Jared Clarsenteno, Multinoticias.